¡Suscríbete al canal! 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 que si estás trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial o tienes familia que atender exista esa presión de crear algo que merezca la pena porque tu tiempo es limitado es posible que pienses que los momentitos a lo mejor que tienes para poder dedicarle a crear ilustraciones tengan que tener un propósito sino que da la idea de que ese tiempo además ha sido como gastado en mano porque hacer mal arte elimina el tiempo también que podrías estar teniendo para hacer buen arte creo que esto es una tragedia absoluta a ver no me entendáis mal ahí está la cosa tienes que hacer mal arte para poder hacer buen arte es tan simple como eso tan importante es hacer este mal arte o estas malas bocetos malos dibujos como ser consistente haciendo mal arte ya desarrollar también la habilidad de que puedes dedicarle o puedes crear el hábito de sentarte ponerte con la inspiración y la motivación a trabajar y hacer cosas en este punto llega un punto de inflexión y es con el tema de las redes sociales y de cómo esa irrealidad que ya más o menos todos sabemos pero que parece que pertenecen a otro tipo de gente como de esta súper influencia los súper influencers que nos presentan una vida súper genial que todo es perfecto que sus rutinas de ejercicio son perfectas que su día a día parece que no tiene ni un problema nunca veo mucha extrapolación de este tipo de cosas a lo que se enseña en redes sociales obviamente cada uno trata su perfil o trata su canal o trata su muro de la manera que quiere y obviamente quieres enseñar lo mejor puede ser que en algún punto pues te sirva pues como para enseñar tu trabajo te sirva como portafolio pero también no dejo de ver el como mucha mucha gente comparte entre comillas sus malos dibujos su cuaderno de bocetos feos su sketchbook en que sólo es pura práctica pero que luego resulta que toda esa presión y toda esa perfección se ve reflejada también en esos dibujos feos entre comillas y lo hago así con las con las manos incluso y todo ese ese proceso que muchas veces entra en la irrealidad porque cuántas veces pienso a no sé dejándolo por abajo en comentarios también si pensáis un poco parecido o si lo habéis detectado cuánta gente hay que no sube eso como cuaderno de dibujo feo y resulta que todos son unas composiciones de páginas súper bonitas donde todo no tiene ni un tachón no hay ni una línea donde no tenga que estar todo está perfectamente pintado todo tiene los detalles que tenía que tener tal entonces yo creo que entre comillas hay un conflicto entre el que se enseña que parece real y que no en realidad lo es esto me da la sensación de que para la gente que no está en ese punto o que a lo mejor una persona que está aprendiendo ilustración se da cuenta de que está a lo mejor incluso perdiendo el tiempo por el hecho de estar haciendo dibujos sin que pueda enseñarlo en redes sociales porque no está ultra perfecto puede generar también toda esa gente que veo como va dejando de publicar porque hay una presión gigante o empiezas a dudar de tu propio trabajo de tu propio estilo o de tu propio camino entonces bueno siempre existe ahí esa esa dualidad yo creo que es importante empezar a enseñar más lo que son los procesos reales el por ejemplo decir bueno pues hoy he estado haciendo estos dibujos estos bocetos y algunos han sido muy churros otros han sido menos a lo mejor ninguno de esto tiene ningún motivo o no va a tener ningún más allá se va a quedar solo aquí en este papel y ya está y también sería como precioso y muy bonito enseñar también este tipo de dibujos donde no todo está perfecto y no todo está tan bien es que es bellísimo en su totalidad no puedo estar más que agradecida de todo lo bueno que me han dado misma los dibujos y misma las ilustraciones y a dónde me han llevado así que bueno pero decía si has llegado hasta aquí dime en comentarios qué piensas sobre esto cuáles son tus reflexiones si piensas parecido o piensas justo al contrario cualquier opinión y generar debate siempre va a estar muy bien así que nada si te ha gustado el vídeo siempre te pido que le des un like ya para finalizar te puedes suscribir si has llegado al canal y te quieres suscribir eres más que bienvenida te dejo mis redes sociales también el link a mi newsletter por ahí que me sale me subo cositas y no mucho más nos vemos por el próximo vídeo chao chao y